La hija de Lola Tan parece que la niña ha dado una mala pisada Pero que qué le ha pasado señores a la hija de Lola Que ya no sale y siempre está triste y sola Ella que era la alegría del barrio Tan bonita, muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere querer Qué le ha pasado a la hija de Lola Y la mamá anda preguntando qué cosa le ha pasado a mi Lola A mi Lola Qué le ha pasado a la hija de Lola Lolita así gritaba, yo quiero ver al hombre que ha desgraciado mi vida Qué le ha pasado a la hija de Lola Las malas lenguas dicen por ahí que la culpa de todo la tiene el copi Ella ha pasado a la hija de Lola Y el gigante de las blancas y las negra Que le ha pasado a la hija de Lola ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!